Y como se los contábamos al comienzo de nuestra emisión, la marcha del lunes contra las FARC copa la atención de cientos de miles de colombianos. La venta de camisetas ha aumentado febrilmente durante este fin de semana. Fabricar y estampar una de estas camisetas cuesta 2,800 pesos, pero en algunos lugares de Bogotá se están vendiendo hasta 25,000. El proceso comienza en internet. El Facebook, sacamos el logo. Allí los fabricantes toman el logo, lo copian y lo imprimen. El proceso cuesta cero pesos. Después se compra la tela, la cortan, la confeccionan, la cosen y finalmente la estampan. Cada camiseta queda costando aproximadamente 2,800 pesos. Después la venden a los almacenes. Yo en tres días más o menos he vendido por ahí unas 10,000 o 15,000 camisetas. ¿Y a cómo? A 5,000. O sea, 6,000 y a 72,000. Estos a su vez la venden a los distribuidores. Yo la compro por mayor en el madrugón. Y de ellos va a los vendedores ambulantes. ¿Cuántos ha vendido? Como 200,000 pesitos nomás. Ahí empieza la negociación, dependiendo del sector. ¿Te la debo mínimo a 12 para que llegue para esa cantidad? ¿A 12? Incluso dicen tenerla genuina y piden hasta 25,000 pesos por ella. ¿Dónde está la original? ¿Y la chiviada cómo es? ¿Quién la tiene? La chiviada la da por allá de 15. Que a decir verdad no tiene diferencia con las otras. La única imitación con logo no genuino podría ser la que exhibe el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Cuyo logo no corresponde. Que en vez de secuestro dice no al despeje. Y que así él insista en usar. En la calle no la venden. ¿Dónde está la original? Gracias.